¡Suscríbete! Ya es un poco frustrante, me imagino, ¿no? Porque cada vez que pizan este recinto, o cae una máscara o cae una caballera. Así es, primero que nada, gracias por este espacio que nos brindan. Y pues sí, caemos ante dos grandes de aquí de Toluca que decidimos enfrentarnos y desgraciadamente perdimos nuestras máscaras, que es lo más pesado que teníamos. Si es Pantera, una lucha de arriba. Eres el que termina siendo rendido por Estrella 2000 con esas dos quebradoras y después una llave ahí en el centro del cualidad. Sí, me tocó medirme al final con un grande, una gran persona, un gran luchador, muchos años de experiencia. No logré sacarme la llave que me aplicó y pues desgraciadamente me rendió. Traté de engañar a un poquito diciéndole que me robió, pero pues no fue así. Al final de cuentas, él me ganó. Me ganó bien, pero aquí estamos para que siga mediante un gran profesor y esperemos que me dé una revancha, que nos dé una revancha. Las caballeras de flama de plata y la máscara de Estrella 2000, igual en revancha contra las caballeras de Lagoas y Pantera Gris. Así es, pues esperamos verlos pronto para esa revancha que ya están pidiendo aquí ante la Cámara de Lucha Libre entre nosotros y pues ya creo que independientemente del resultado, la gente se brindó al 100% también ante todos los que estuvieran dentro de esa campaña. Así es, mira, este, al último, por... Tanto la gente como aquí de Toluca, como el trabajo, por algo. Así es, y pues Pantera, ¿qué más podemos decir? El apoyo también de la gente de Toluca que les da el aplauso y vale, y vale bastante. Pues mira, este, desgraciadamente perdimos la lucha, perdimos nuestras tapas, pero perdimos la lucha, perdimos nuestras tapas, pero perdimos la lucha contra el público, porque fue una buena lucha que perdieron con nosotros. Igual, seguimos para aquí, y estamos con todo, y espero que nos vamos a venir aquí a Toluca para una lucha en revancha, como te lo estoy diciendo. Amigos de Lucha Libre entre nosotros, ellos son Jack Rook, y también Pantera Gris, que cayó en esta noche en la Releta de la Muerte, en el aniversario de Lucha Libre del Pem. Nos vemos la próxima, y hasta luego.